saludos amigos hoy es día martes son las 6 con 15 no perdón 7 con 15 bonito día pinta que va a estar soleado miren como están los árboles de bonito por acá bien verde está todo por acá este es el barrio por donde vive Miguel Ángel como están en Hispanoamérica espero que estén bien que el creador me los bendiga aquí estamos en los Estados Unidos de Norteamérica echándole ganas a la vida tratando de seguir adelante no estamos muy bien de salud pero aquí vamos echándole ganas todos los días todavía no me han dicho que clase de medicamentos voy a tomar no me no se han comunicado conmigo vamos a esperar el día de hoy en fin hay que ver que se puede hacer para mejorar la salud ahora mientras vienen los resultados estamos tomando licuados naturales para ver si mejora la salud ayer ayer en la tarde me trajeron una parte que necesitaba para terminar un trabajo estoy instalando un motor solo que ese motor hay que sacarlo con toda transmisión es all wheel drive jala con las cuatro llantas entonces este estamos por terminar el trabajo mañana hay una hay un mercado hay un una venta ahí de de comida por este lado viví muchos años esta es la 22 avenida que hay unos edificios que están por acá viví creo que viví unos cuatro años aquí hay algunos talleres de de reparación de de golpes que tienen los carros cuando chocan le dicen body shop esto ha crecido y sigue creciendo hay unos edificios nuevos por acá de departamentos aquí hay un taller grande de body shop en la esquina parece que le trabajan a compañías de aseguranza porque siempre está lleno siempre hay carros ahí este es un parquecito que está por acá cerca wow está fuerte el sol hay unos campos de béisbol los fines de semana sábado y domingo están jugando ahorita como estamos todavía en verano ya comenzó una construcción por acá tengo unas semanas que no paso por acá ya comenzaron a construir un lote baldío que tenía muchos años por acá como les digo sigue creciendo el lugar está creciendo más casas más edificios de departamentos aquí está una una iglesia de de los testigos de Jehová aquí vamos a dar una vuelta este edificio que está aquí en la esquina ahorita por donde vamos pasando es nuevo también este este año lo terminaron al principio tardó un poco porque como que es un bunker tardó creo que un año en que lo hicieran le hicieron este muchas cosas parece que tiene un baseband grande aquí está un parquecito muy bonito le andan cortando el césped aquí es el lugar que era el aeropuerto muy bonito unas bonitas casas se hicieron por acá lo único malo que tiene aquí este lugar son las calles que se reventaron las calles se reventaron tienen unas alcantaduras muy profundas y vamos al lugar por donde donde voy muy bonito está por acá ahí hay una propiedad que va a estar a la venta muy pronto estará de venta dice caminson wow que reventado está la calle por acá está un un avión que ya no levantó lo convirtieron en restaurant aquí en la Martin Luther King Jr boulevard ya llegamos ha estado lloviendo un poco en las tardes vengo a rentar este una película salió de renta rápido y furioso 10 la voy a tratar de ver ahorita en la mañana en lo que se seca un poco el patio y salgo a trabajar ya tengo todo listo ahí para para ponerme a trabajar bueno los dejamos para un siguiente video espero que les llegue a gustar este video si les gusta denle me gusta eso es para los amigos de de youtube y para los amigos de facebook saludos y un fuerte abrazo ya saben si quieren ver los videos de Miguel Ángel pueden pasar a youtube en usa colorado md también tengo videos de mecánica en hispanos en acción md los espero espero que se suscriban a mi canal hasta luego